ah ellos los presos lo prendieron vamos para allí mi amor que a mí no nos espera pero 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 vean lo que están haciendo ya por eso estamos grabando y vamos a ir a la defensoría hay evidencia y ayudémonos tranquilo mi amor eso se merece la muerte tiré bien dice una granada calmado ¡Sáquame! ¡Está prendido! ¡Sáquame un control en mí! ¡Sáquame un control en mí! ¡Yo no tengo papá! ¡Ya, ya, ya! ¡Sáquate por allá con él! ¡Él sale bien! ¡Él sale muerto! ¡Porque el junior 5 de puta tiene que morir! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, papi! ¡Ya! ¡Ay, Dios mío!